Lo primero comenzar presentándome para las personas que no me conocen, mi nombre es Jocelyn, creadora de este canal de tejidos JOS. Quería comenzar mostrándoles primero este pequeño espacio que tengo, donde tengo algunos amigurumis y algunas cosas que yo siempre utilizo para poder grabarles los tutoriales y poder hacer todavía algunos pedidos y esas cosas. Así que voy a voltear la cámara para mostrarles un poco y de ahí comenzamos un poco de cómo comencé y todo eso. Ya miren, disculpen si se mueve un poco la cámara, veis que estoy grabando con el celular y es un poco difícil que cuando uno lo tiene como en el trípode es más fácil que el celular se mantenga sin moverse, pero bueno, estoy dando mi mayor esfuerzo. Les quería mostrarlo primero, este pequeño espacio, es la verdad que es súper pequeño. Es como, este es como un tipo closet, cuando yo me mudé a este departamento, es como un pequeño closet, entonces lo adapté como para que sea mi espacio de tejido. Así que lo primero que hice es comprar estos dos, que son como unos estantes, como donde, también podría decirse que son como unos libreros, ¿verdad? Entonces compré estos para, y realmente tenía que ser pequeños porque como el espacio no es tan grande como pueden ver, este solamente es el espacio, ahorita les voy a mostrar cada cosa. Lo primero entrando está esta parte de abajo, que son unos cartones, ¿por qué? Porque yo cuando todavía hacía pedidos y todavía hago envíos de pedidos, necesito este tipo de cartones para poder empaquetar los pedidos y poder mandarlos a otras regiones. Adentro realmente no tengo muchas cosas, como no tengo tanto espacio, no puedo comprar tantos libreros o estantes para colocar, así que este es un árbol de luz, después estas son mariposas, que son las que normalmente le coloco a las flores tejidas. Justo ahora último subí una flor de rapunzel y aquí tengo más que todo, todo lo que son las mariposas y eso. Después tengo este pequeño espacio, claro ustedes lo ven como de repente más grande en los tutoriales, pero es muy pequeño realmente. Es esta mesa, esta mesa que tengo aquí, igual la compré, compré esta silla también, que es así como las sillas de escritorio, que es más cómoda así, porque yo empecé como grabando con las sillas del comedor, así que esta se me hace mucho más cómoda, después tengo este de acá que es como un, no sé cómo decirle, un trípode, el aro de luz que lo haya adaptado acá con un gancho y aquí va el celular mirando para abajo y acá les grabo los tutoriales. Esa canasta que tengo ahí siempre trato de poner lo que estoy tejiendo, ahora estoy tejiendo esta de aquí, que es como una, una blusa que espero poder enseñárselas en el tutorial, así que siempre lo que estoy tejiendo en el momento, lo pongo en esta canasta, después pongo este envase con los crochets que voy a utilizar y esta torta que también se las he enseñado en un tutorial, ahí coloco los alfileres y las agujas, así que es eso. Así que después tenemos estos estantes, aquí tengo los amigurumis, estos amigurumis los tengo aquí como disponibles, la verdad que los tenía en su bolsita, pero preferí, porque igual todos los días como este piso es así como de alfombra, prefiero aspirar todos los días, tenerlo todo limpio todos los días y tenerlo así, porque cuando yo les grabo los videos, ahora que también estoy subiendo algunos videos a TikTok, a Instagram o a Facebook, este, así se aprecian más, entonces los he sacado y prefiero limpiarlos todos los días y que se mantenga así, ¿no? Y ya en el caso de que salga algún pedido, ya los empaqueto y todo para poder enviarlo o mandarlo. Y bueno, acá tenemos esta maceta que es con esta orquídea, esta también tiene el tutorial en el canal, tenemos esta torta también que es igual al alfiletero que les mostré hace un rato, solo que esta la hice en estos colores amarillo, rojo y blanco, acá adelante tenemos a nuestro gatito, bueno, este también lo tenemos en el canal del tutorial, después atrás se ve al principito, ese también lo tenemos, en el canal, ahí abajo está el zorro y la rosa y pronto les subiré el tutorial de la luna, me estuvieron pidiendo mucho la luna para colocar al principito conjunto con el zorro y la rosa, así que próximamente se los subiré, tenemos ese Spider-Man grande, pero ese todavía no tenemos tutorial, también estoy pensando en subirles más adelante, tenemos a Chucky, Chucky sí lo tenemos, lo hice para Halloween, así que ahí está, después tenemos a esa abejita, es la misma que la otra abejita, solo que ese está con ojos kawaii, aquí atrás tenemos a nuestro perrito, ese también tenemos tutorial, y ese Mario, me da un poco de risa cuando me acuerdo, porque ese Mario fue para un pedido, pero como me lo pidieron de 30 centímetros, la primera vez que lo hice por hacerlo grande, salió muy flaco, muy delgado, así que parece Luigi, con la ropa de Mario, así que el segundo que hice, si me salió bien, me gustó, está inclusive el segundo en mi Instagram, la foto, igual si puedo se las dejo por acá, para que la vean, así que mi idea es compartirles, obviamente al segundo Mario que hice, que les voy a dejar acá la foto, y este compartírselo, pero como Luigi, en el canal, así que más adelante, ahí se los voy a estar compartiendo, esos serían en realidad todos los amigurumis que tengo aquí, claro que tenemos muchos más tutoriales en el canal, pero estos son por lo menos los que tengo en stock, después lo único que tengo aquí en esta parte, miren estos son los arbolitos de Navidad, que hice en lila y en color rosado, me gustó mucho como quedó, estos son unos botones, que siempre por ahí necesito, más que todo cuando hago ropa, esto de acá son rosas para ponerle, por ejemplo cuando hacemos unicornios, le pongo esas rosas, que son hechas de cinta, que ya vienen así hechas, estos son para hacer los chupones, para los bebés también, todos estos son ojos de seguridad, siempre prefiero tener bastantes, porque cada vez que les hago los tutoriales, necesito de diferentes tamaños, así que es mejor tener varios, tengo ojos redondos y también ojos ovalados, por ejemplo en el caso del Cinnamon Roll, tiene ojos ovalados, aquí compré, obviamente me viene de color negro, y yo los he pintado así, en el tutorial de Cinnamon Roll, les enseño cómo, después aquí abajo, tenemos, bueno este es un pedido, que justo se los mostré, ahora último, recuerda, es la muñeca girasol reversible, le subí fotos igual, y esta la entrego el martes, así que todavía va a estar aquí, hasta el martes, quedó muy linda, la verdad me gustó mucho, acá abajo tengo hilos de algodón, miren este todavía tiene etiqueta, que siempre me preguntan, cuál utilizo, y es esta marca de aquí, que consigo en Chile, es revés derecho, dice línea premium, cotón, 100% algodón, dice ahí, con crochet número 3, de 4 hebras, esta es la que siempre utilizo, casi siempre, es la que más me gusta, igual acá hay otras marcas, sé que en los países que están, consiguen también algodón, de otra marca, realmente yo siempre les digo, que yo prefiero tejer, con hilo de algodón, los amigurumis, pero ustedes pueden tejerlo, con el hilo que ustedes más les guste, más les acomode, con la marca que ustedes consigan, así que no se, no se compliquen, háganlo con lo que ustedes tengan siempre, después acá abajo, tengo, este si es hilo, hilo acrílico, pero este es hilo delgado, acá tengo chenil, tengo este si es lana, lana acrílica, que realmente esto de acá abajo, ya no lo utilizo mucho, porque como hago más amigurumis, a no ser que en invierno, haga ropa, así que ahí lo tengo, acá abajo tengo paño lensi, este paño lensi, cuando necesitaba hacerle algunos detalles, a los amigurumis, lo utilizaba ahí, así que ahí los tengo, estos de aquí, más que todo es para guardar cierres, tengo algunas perlas, aquí tengo cintas, para colocarle a los ramos, tengo una pesa, la de aquí, que pesa hasta un kilo, así que ahí puedo pesarle, hay veces cuánto pesa un amigurumi, o cuánto pesa una prenda pequeña, estos son los broches, de los ojos de seguridad, estos de acá son, para ponerle los llaveros, miren acá tengo, este es alambre delgado, siempre les digo que utilizo, el alambre para las flores, de 0.3 milímetros, claro este es de color morado, pero yo utilizo el verde, les enseño para que vean, de cuánto grosor es, estos de acá, son esos palitos, como brochetas, miren todos estos, me vienen en este paquete, y realmente me cuesta muy barato, todos estos me cuestan, como mil pesos, que es aproximadamente, un poco menos de un dólar, o casi un dólar, y miren estos, los utilizo, para hacer las flores, después, acá tengo cuadernos, con los patrones, aunque no crean, todos los que creo, lo apunto primero, lo voy a poner acá, para que vean, lo apunto miren, en el cuaderno, todos mis patrones, y de ahí ya se los comparto, así que, tengo ahí un montón, ya tengo como tres cuadernos, llenos, de patrones, pero claro, me falta pasarlos, en digital y todo, pero, la verdad que me falta tiempo, ojalá que pronto, lo pueda hacer, después aquí tengo, hilo de algodón, también la mayoría, está así, disculpenme un poco, desordenado, porque obvio, este queda poquito, entonces trato de ponerlos, más grandes atrás, y los que quedan, poco adelante, aquí tengo nuestros, arbolitos de navidad, en color rojo, blanco, aquí hice una esfera, acá también es hilo de algodón, y esta es la torta, que tejimos, también está en el canal, esta la tejí, para mi cumpleaños, y eso sería todo, bueno, en la parte de arriba, tengo, algunas flores, esos de ahí, tengo, llaveros, de ahí se los voy a mostrar, también son amigurumis, más pequeños, que guardan esas bolsas, que son llaveros, y, que más, esta cartulina, no recuerdo, cómo se llama, es como que de doble cara, que por los dos lados, es de color blanco, esa cartulina, la utilizo para hacer las cajas, recuerdan, las cajas que les enseñé, con ventana, para eso, y acá abajo, solamente tengo este, que es como peluche, recuerdan, que les hice un tutorial, de cómo tomo las fotos, bueno, esto lo utilizo, para tomar las fotos, este de aquí, es, acá le dicen papel de arroz, entonces, este, ya no utilizo este, lo utilizaba para, envolver los ramos, porque ahora utilizo, el papel coreano, a verdad, el papel coreano, que lo tengo aquí, para mostrarles, antes de terminar, de, de enseñarles todo, miren, este papel es muy lindo, lo consigo igual, siempre por la aplicación, ahora compro, por la aplicación, de Temu, antes compraba, por Aliexpress, pero por Temu, me llega más rápido, así que, este es el papel, que utilizo ahora, para hacer los ramos, y eso sería todo, por este pequeño espacio, que tengo, espero que les haya gustado, más adelante, espero poder igual, tener, si Dios quiere, un espacio más grande, bueno, de a pocos, y nada, ahora vamos a voltear la cámara, para terminar, de conversar un poco, bueno, ahora sí, les quería hablar un poco, de cómo yo comencé a tejer, realmente yo comencé a tejer, cuando tenía 12 años, ya tengo 32, así que ya son, 20 años tejiendo, la primera vez, que aprendí a tejer, es porque mi mamá, le gusta mucho, mucho tejer, así que ella, tejía mucho a dos agujas, y yo la veía, que ella tejía, y yo le decía, enseña, yo quiero aprender, así que lo primero, que ella me enseñó, es hacer el punto derecho, de hecho, me acuerdo, que la primera prenda, que tejí, fue una bufanda, que me encantó, la verdad, era como que, rosada, con blanco, y estaba feliz, porque la había terminado, y me la ponía, y todo, ahora no sé, dónde está esa bufanda, me hubiera gustado tenerla, para enseñársela, pero bueno, este, después, lo siguiente, que aprendí a tejer, esa crochet, porque en el colegio, donde yo estaba, el último año, de colegio, nos enseñaron a tejer, había una profesora, que nos enseñó a tejer, y recuerdo, que nos enseñó, desde los puntos básicos, del crochet, nos enseñó a hacer puntos bajos, nos enseñó a hacer, este, punto alto, punto doble, alto, punto alto, doble, perdón, este, hicimos unas rosas, tejidas, y me encantó, después de eso, dejé un tiempo, igual de tejer, este, hasta que, tuve mi segunda hija, que fue mujer, porque mi primer hijo, es hombre, y ahí, se me despertó, las ganas, así como que, de tejer de nuevo, y recuerdo, que le quise hacer, una, bueno, yo le digo, chompa, puede ser un suéter, o chaleco, como ustedes le digan, este, y lo primero que se me ocurrió, es decirle a mi mamá, que me ayude, a poder hacerlo, no que me diga, cómo hacerlo, así que, lo hice a dos agujas, le hice una chompita, o un suéter, que es verdad, que ahí lo tengo guardado, esa sí la tengo guardada, y eso fue lo primero, que empecé a tejer en prendas, le hice muchas, realmente muchos suéter, le hice como cinco, y de diferentes colores, muy, muy lindo, y me encantó, le tomé varias fotos, este, con ese, con esa, con esos suéter, o chompas tejidas, creo que algunas, las hice igual a dos agujas, y algunas las hice a crochet, voy a buscar las fotos, si las encuentro, se las voy a dejar acá, para que las vean, fueron como mis inicios en prendas, después, cuando mi hija, antes de que cumpliera un año, a mi esposo, le salió trabajo, acá en Chile, donde ahora vivimos, porque yo soy de Perú, y lo que hicimos, cuando llegué acá, mi mamá me dijo, por qué no tomo unos cursos, que estaban dando, en un grupo de Perú, estaban enseñando, a hacer un amigurumi, me acuerdo, que el primer amigurumi, era un Olaf, era un Olaf, y era un Olaf, que me salió, casi de 40 centímetros, súper grande, o sea, imagínense, que ese fue mi primer amigurumi, ni yo lo puedo creer, ni siquiera fue como decir, un llavero, que es lo que normalmente, uno empieza haciendo, no, no, fue el Olaf, y recuerdo, que la profesora, muy buena, no recuerdo el nombre, si no se los diría, pero muy buena, porque nos enseñó, desde lo más básico, yo había aprendido, a tejer, obviamente, el punto bajo normal, y ella nos enseñó, lo primero que nos dijo, vayan, y vean, si ustedes ya saben tejer, vayan y vean, cómo se hace, el punto bajo en X, y después, cómo se hace, el anillo mágico, nos mandó, esos dos videos, que lo aprendamos bien, y la siguiente semana, íbamos a empezar, a hacer el amigurumi, así que me puse a verlo, y la verdad, que se me dificultó, mucho hacer el punto bajo, en X, porque uno, cuando aprende a tejer, aprendes con el punto bajo, normal, entonces, es difícil, hacerlo en X, porque claro, es más ajustado, se agarra diferente, el crochet, va encima del hilo, entonces, me costó, pero al final, lo logré, y quedó muy lindo, y encima, tenía piezas pequeñas, como los deditos, y cosas así, acá les voy a dejar la foto, de los lab, para que lo vean, que me quedó, yo creo que bien, para ser mi primer amigurumi, y me gustó mucho, desde ahí, quise seguir, así que me puse igual, a ver tutoriales, acá en YouTube, me encantaba, ver los tutoriales, para poder yo igual, seguir haciendo otros muñecos, después, empecé con mi página, de Instagram, igual, a subir algunas fotos, de todo lo que hacía, empecé a publicar, igual en Facebook, en varios lados, empecé a publicar, en todos lados, donde yo podía, en mi mismo WhatsApp, cambié de mi WhatsApp personal, a un WhatsApp de empresa, para poder poner un catálogo, y como que así, fui aprendiendo, de tanto mirar tutoriales, me di cuenta, que yo también los podía crear, así que me acuerdo, que empecé a crear, yo misma, mis diseños, no sé si por aquí, encuentre un personalizado, que hice de Cenicienta, acá les voy a dejar la foto, ese no, ahora que lo veo, no me gusta, pero en ese momento, para mí era wow, recuerdo también, que hice un plin plin, si lo encuentro, también les voy a dejar la foto, este, y ese plin plin, a mí me encantó, pero ahora, obviamente que lo veo, y el tutorial, el primer tutorial, que yo le subí, es de un plin plin, y obviamente, es mucho mejor, que al primero, que hice esa vez, y fue el primero, que decidí hacer, porque fue lo que siempre, me pedían, hacer plin plin, hice muchos, así que después, cuando yo ya aprendí, a crear, eso fue el primer tutorial, que decidí hacerles, para poder compartirlo, con ustedes, así que, eso, es como mi comienzo, en los amigurumis, igual siempre me gusta, tejer prendas, inclusive, esta blusa, que tengo aquí, yo misma me la hice, también tenemos, el tutorial en el canal, hay una playlist, que dice, este, ropa tejida crochet, ahí, pueden ir a verla, si desean hacerlo, la verdad, que ese es mi comienzo, espero que les haya gustado, que estén bien, si les gustó, dejen un dedito arriba, y se puedan suscribir, al canal, nos vemos, chao, chao.